Aquí, ya, a partir de este momento, como el pacto que hicimos hace cuatro años, se acabaron los colores. Aquí hay un solo color, el color de la CTM, el color de la sección 20, que es su sindicato. No hay azul, no hay rojo. Quiero informarles, porque es nuestra obligación así hacerlo, por el permiso del Comité Electoral aquí presente, que la planilla roja, la planilla número dos, obtuvo 283 votos limpios en todo momento la gente que confió en este proyecto. La planilla azul obtuvo 400... ¡Aplausos! Aquí tenemos dos triunfadores, dos gentes que se están preocupando por sacar adelante a su organización. Dos hombres que van a coadyuvar para sacar adelante esta sección, seguirla siendo próspera, sin colores, sin venganzas, sin ningún rencor hacia nada. Los dos son triunfadores. ¡Aplausos! 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 ¡Alguien! 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 Va a ser uso de la palabra nuestro compañero Andrés Nava. Compañeros y compañeras, en esto es un juego y como lo acaba de decir el señor Antelmo, aquí no hay vencidos ni vencedores. Y aquí, delante del señor Antelmo, le pido respeto para todos los compañeros que hicieron el equipo color rojo, ya que con esto demostramos que nos conducimos con respeto suficiente, con la humildad que nos caracteriza y eso es lo que hacemos. Nunca anduvimos con demagogia, nunca anduvimos haciendo falsas promesas a nadie. Nos dedicamos a platicar con la gente. Nos dedicamos a buscar el apoyo. Hicimos un trabajo a ras de piso y humilde. Por eso, yo invito al compañero Álvaro a que respete a todos los de color rojo, porque eso debe de ser. Y aquí no hay vencidos, como le dije, ni vencedores. Aquí triunfó la Sección 20. ¡Y que viva la Sección 20! ¡Que viva Antelmo Álvaro! ¡Que viva Antelmo Álvaro! ¡Que viva Antelmo Álvaro! ¡Gracias a todos los nuevos su apoyo! ¡Y créanme que voy a estar! ¡Viva Antelmo Álvaro! 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 ¡Será mi falle! Va a hacer uso de la palabra... No sé, terminato. Quiero decirle a los compañeros rojos que nunca voy a estar lejos de ustedes. Voy a estar cerca de ustedes, pase lo que pase, porque ese es mi compromiso con ustedes. Aquí no termina, aquí empieza. Porque el día que yo vea que los compañeros se ensañan contra alguien de color rojo, ahí me van a tener presente eso, júrenlo. ¡Viva Antelmo! ¡Viva Antelmoza! ¡Viva Antelmo! ¡Viva Antelmo! El uso de la palabra del compañero Álvaro. Gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias por haber participado en esta elección. sin importar por qué planilla lo hayan hecho coincido con el compañero Antelmo que a partir de este momento se acabaron los colores a partir de este momento somos de un solo color de una sola planilla y somos un solo grupo el color que tenemos es el de la CTM gracias don Antelmo por haber presidido este proceso electoral en la asamblea que se llevó a cabo en su momento los trabajadores confiaron en la federación en la federación que usted encabeza gracias compañeros miembros del comité electoral por haber dedicado todo este día al pendiente de este proceso les doy gracias a todos compañeros coincido con don Antelmo de aquí para adelante seremos un solo grupo y no hubo vencedores ni vencidos vamos a trabajar de la misma manera de ustedes ¡Azul! 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 Compañeros sí quiero pedirles un favor que demos un aplauso a quienes dedicaron el mayor tiempo a este proceso electoral a nuestro secretario general a punto de la Federación de Trabajadores de Guerrero al compañero Rodolfo Escobar ¡Azul! 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 Secretario de Organización de la Federación al compañero César Landín Pineda ¡Azul! 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 Al compañero Secretario de Acción Política compañero Roberto Balbuena Naves ¡Azul! 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 Compañero De... Enrique Serrano. Felicidades y solamente trabajo habrá a partir del 7 de enero del 2012 en que se tome la protesta y se dé posición al nuevo Comité Ejecutivo. ¡Alvaro! 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 Ajajaja. ¡Alvaro! Gracias. Gracias.